Caramelo, todo dulzura puede ser Chica caramelera, mi trozo de azúcar Caramelo, no me dejes nunca Yo te necesito para ser feliz Te quiero, te quiero, te quiero así Y tú lo sabes muy bien Y quiero tenerte así, siempre así No voy a dejarte ir Caramelo, mi corazón te dice así Mi chica caramelera, mi chica caramelera Te quiero, te quiero, te quiero así Y tú lo sabes muy bien Y quiero tenerte siempre así No voy a dejarte ir Caramelo, mi corazón te dice así Mi chica caramelera, mi chica caramelera Mi chica caramelera Mi chica caramelera